Hola amigos del canal Random, por fin salió el trailer de Infinity War y bueno, como ya sabéis hicimos una encuesta para ver qué tipo de vídeos preferíais que hiciéramos hoy teníamos cuatro opciones, hacer una videoración, hacer un directo, hacer pues un comentario y primeras impresiones o no hacer nada, evidentemente habéis elegido la videoración, aunque yo apostaba más por un directo pero bueno, habéis elegido la videoración y vamos a hacer una videoración pero al estilo random es decir, yo voy a hacer una videoración, Straum va a hacer otra videoración y luego vamos a tener a un fanboy que no es lo mismo que un fan, sino un fanboy extremo de DC y un fanboy extremo, extremo, extremo de Marvel a ver qué piensan ellos cuando vean el trailer y bueno, comenzamos ya empieza, ya empieza bueno, ya está Bruce Banner otra vez sin poder controlar a Hull o qué bueno, y Visión lo vemos casi prácticamente como si fuera un humano ese era un brazo de la Hull Buster por el tiempo sabréis lo que es crecer uy, eso que es, como el sentido arácnido de Spiderman que se te ponen los vellos de punta y Loki, volvemos a tener a Loki, bueno, bueno, bueno aquí tenemos a Thanos y ese es la armadura que aparece al final de Spiderman Homecoming bueno Capitán América de negro a Hulk Hull Buster de nuevo y muchas hostias bueno, pero si es un spoiler bestial lo de Visión pero bestial, porque hemos visto que Thanos tenía ya dos gemas y ninguna era la de Visión y la música al final, vamos bueno, los guardianes de la galaxia para rematar bueno, pues vamos a empezar con varios detalles hemos visto Spiderman, porque en España se dice Spiderman ya sabemos que se dice Spiderman pero en España siempre se ha dicho Spiderman igual que a Hulk en España se le llamaba antes la masa y ahora se le llama Hulk que bien por llamarse Hulk y no la masa porque tenía tela pero bueno hemos visto que tiene la armadura que sale al final de la película de Homecoming que bueno que recuerda la de Iron la de Iron Iron es Spiderman pero bueno vamos a ver que sorpresa nos trae y que peso tiene en la película luego también hemos visto la Hulk Buster que con la Hulk Buster quiero hacer un apunte muy interesante porque recuerdo un vídeo donde dije ¿y por qué no usan la Hulk Buster? si necesitan un poder extra si necesitan pues pelear con enemigos y mucha gente me saltó al cuello diciendo es que la Hulk Buster solamente es para para detener a Hulk y digo pero si tienen una armadura poderosa podrías usarla para muchas más cosas ¿no? y viendo que aparece ahí oye pues o Hulk se desmadra otra vez que no lo creo que vayan a repetir lo mismo o realmente están usando la Hulk Buster pues para que Iron Man sea más poderoso no sé si para enfrentarse a Thanos o contra ese ejército que hemos visto pero bueno indirectamente me está dando la razón con lo que me quejé aquella vez pero bueno bien hemos visto a Thor con un parche al estilo Nifuri ¿no? y los guardianes de la galaxia que bueno ya vemos a un Groove que está más crecidito el pobre ¿no? y que más que más ah bueno el spoiler hemos visto que a Vision le están quitando su gema y que Thanos ya tiene dos con lo que bueno y se está poniendo una de ellas con lo que estamos viendo que a Vision le van a quitar la otra que no sé si será la tercera la cuarta o la quinta pero bueno ahí lo dejamos para mí es un spoiler ¿no? porque bueno está revelando lo que va a pasar con Vision pero bueno spoiler al fin y al cabo y en líneas generales bien me ha gustado me ha gustado hay mucho hype en Twitter he estado leyendo a mucha gente muy emocionada pero luego vamos a ver en qué queda la película porque muchas veces hay hype y luego decepciona también pues oye tenemos ahí al Capitán América Barbudo con un traje negro ¿no? oscuro y realista y bueno y a la viuda negra que se ha alejado de ese color rojo de pelo a un color rubio que bueno que es más más similar al de la actriz ¿no? pero bueno no sé yo creo que incluso le quedaba más no sé más al papel que interpreta del personaje porque la viuda negra pues tiene un pelo rojizo no lo tiene rubio pero bueno eso ya pues cosas de estética y no nos vamos a meter también vemos al soldado de invierno cuando al soldado de invierno se suponía que lo habían dejado hibernando pero ahí está otra vez y si recapitulamos hay muchísimos personajes pero muchísimos vamos algo que no me ha gustado es cuando se ven todos corriendo Hulk parece de dibujo animado un CGI muy malo yo espero que bueno que la película es para Mario que ese Hulk oye pues sea un poco más creíble que ya sé que es difícil hacer creíble un Hulk pero quizás si le cambiaran la tonalidad lo pusieran un poco más oscurito porque lo veo demasiado claro y eso te da como una sensación de dibujo de falsedad pero bueno yo no soy experto en ese tipo de efectos visuales pero es lo que percibo así que bueno vamos a dar paso a otro compañero que quiera comentar el trailer hola realistas del canal random como ya os ha dicho Pepe hace un momento vamos a hacer una reacción 100% natural no fake al trailer nuevo de Infinity War de la nueva de Marvel básicamente bueno como ya os he dicho muchas veces todas las video reacciones de Youtube son falsas pero la de hoy no la de hoy es verdadera me he esperado para ver esto para grabarme la cara mientras veo como es este trailer no sé nada de él me han dicho que sale el de la casa de empeños pero no sé tengo curiosidad por ver qué significa eso bueno le doy al lío ahora funciona ahora vale bueno tenemos un planeta y nos vamos a este a un tío llorando no veo quién es porque con estas gafas no veo nada vale tenemos a Hulk en pelotas el Doctor Estrange bueno pues gente veo que van a salir caras de diferentes personajes la bruja Quigilber Mercurio y tal y un este será es que no veo quién es bueno básicamente veo que van a ir saliendo caras Hulk Scarlet van a ir saliendo caras y ya está Marvel no como no Marvel vale de momento llevamos 35 segundos de caras caras ahora todos los personajes aquí a Cholón Thor que si el Capi vale mucha gente Marvel Studios venga que no se note que no se note que Marvel nos han pagado no lo han hecho han pagado para que digan Marvel no sé qué quiero decir con eso bueno gente se le hace frío se le pone la piel de gallina y una cosa flotando un autobús y una ciudad y aquí tenemos al grupo de héroes escombros caras Loki más gente más caras esto es el por favor pero que te han hecho Rick me esperaba que iba a salir espera pausa pausa esto me esperaba que iba a salir el de la casa de empeños no que hayan puesto un malo con su puta cara play play otra vez perdón bueno Iron Man obeso ¿no? doctora estrange bueno y todos aquí haciendo alarde de sus poderes ¿no? aquí dándonos de hostias eso era un xenomorfo claramente Iron Man otra vez ay por favor Rick el de la casa de empeños es que no me lo puedo creer ahí está Rick Rick va a comprar las armaduras de Iron Man por 5 dólares toma hostia esta armadura no sirve hay que venderla vale bueno aquí este es Freddy Krueger vale y aquí tiros oh señor de los anillos a tope vale y aquí en plan carga carga de los vengadores todos a darse leñazos vale bueno pues ya está una V de los Avengers los vengadores y ya está ¿no? ya está o nos quedan nos quedan 30 segundos a ver que nos depara esto vale pues aquí tenemos a este a Thor y ah los guardianes los guardianes de la galaxia próximamente en cines ¿no? está curioso y ahora 20 segundos del canal de un pavo que he pillado el vídeo pirata con dos cojones bueno no te voy a dar más visitas amigo bueno pues pues ya está esta ha sido la reacción 100% natural no fake la cara mi cara de los vengadores básicamente el trailer no nos desvela mucho ¿no? son caras de personajes que ya conocemos nos enseñan un mínimo de sus poderes y los juntan a todos y todos se dan de hostias contra hordas enemigas vamos estándar pero bueno tengo muchas ganas de verla y a ver a ver que tal se nos da le pasamos el turno a los fanboys de Marvel y DC hola chavales soy el mayor fan de Marvel del mundo voy a ver el trailer voy a ver el trailer porque es que estos chavales que han hablado es que no tienen ni puta idea de nada no saben no saben de cómics si son de DC ¿qué van a saber de Marvel? vamos a verlo vamos a verlo mira el Capitán América mira el Capitán América tiene barba tiene barba y mira DC que le tienen que borrar el bigote a Superman al Capitán América no hace falta que le borren nada que tiene barba por se deja y que soy uno cutre de DC uno cutre ay Dios ay Dios que ahí está Spider-Man Spider-Man se dice Spider-Man 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 pero no se dice Spider-Man ni hombre araña ni el hombre que araña eso que ay Dios Spider-Man te quiero uy he dicho Spider-Man míralo míralo dónde está mi cámara que no veo nada ahí está Thor Thor que lo tiene Thor el tío que bien con los guardianes de la galaxia al final el mejor trailer del mundo va a ser la mejor película de superhéroes ni realismo ni oscuridad ni nolas ni nada Marvel y muchos chistes me han dicho que ahora está el trailer de Marvel no de la última película de Marvel que seguro no tiene nada que ver con la maravillosa liga de la justicia pero bueno vamos a darle una oportunidad para que no se diga que soy una persona imparcial pongamos el trailer porque a mí me gustan mucho las pelis de superhéroes o sea estos superhéroes que son personas modernas que tienen sus interiores y sus como se llama sus sentimientos no se trata solo de darse de tortas o esas explosiones para niños se trata de pelis más profundas y aquí podemos ver un montón de héroes para niños luces y colores aptas para niños porque no les gusta ver el cine inteligente el cine para mayores como Nolan el caballero oscuro oscuro y realista queremos pelis oscuras y realistas no estas explosiones insisto que son para niños no me gusta este trailer llevo 20 segundos y ya sé que no me gusta viva Nolan bueno chicos si os ha gustado este tipo de vídeo dejadnoslo en los comentarios y así veremos si hacemos más o dejamos de hacerlo pero bueno ha sido un vídeo un poco loco espero que os haya gustado mucho si os ha gustado ya sabéis darle like compartidlo y suscribir al canal Ragnos si todavía no lo habéis hecho así que hasta luego a todos estos los he reclutado yo ¡Suscríbete al canal!